Aaaaaaah, chigüeña, babadidi y babaa Que en el idioma de los animales en la sabana significa Hola, buenos días, ¿qué tal estás? Volvemos otra vez con Disney Dreamlight Valley Y con la actualización de abril de 2023 En este caso hay tres cosas por hacer Que son el camino de estrellas como siempre El evento de Pascua Y el primer evento comunitario Voy a hacerlo en orden de lo primero que caduca Hasta lo que tenemos más tiempo para hacerlo Es decir, empezaremos con el evento de Pascua Que termina el 29 de abril, que está a la vuelta de la esquina Después haremos el camino de estrellas Que en este caso está relacionado con los parques Disney Que caduca más o menos el día 15 de mayo Así que aún queda mucho tiempo Y el evento comunitario termina el 31 de mayo Así que podemos tomarnos el evento comunitario con calma Y además al final comentaré algunas cosas Que han añadido en esta actualización Dicho esto, vamos a empezar ya por el evento de Pascua Lo más importante del evento de Pascua son los huevos Y no me refiero a la valentía Que no, Kufi Hay tres tipos de huevos Está el huevo primaveral salvaje La fruta ovoide Y la verdura ovoide de primavera Que aunque digan fruta y verdura son huevos normales El huevo primaveral salvaje son huevos azules Que aparecen por el mapa aleatoriamente en las distintas partes del valle Ese huevo es el más raro de todos Y es recomendable recogerlo siempre que lo veáis Normalmente aparecen dos al día en cada parte del valle Pero pueden salir más La fruta ovoide son huevos que crecen en unos arbustos Que han añadido en esta actualización Que supongo que cuando termine el evento desaparecerán Aparece un arbusto en la pradera pacífica Si no recuerdo mal Otro en la playa deslumbrante Y otro en el bosque de la valentía No recuerdo al 100% donde aparecían Porque los arbustos se pueden mover Y yo los puse todos los tres juntos en el claro de la confianza Como estos huevos se recolectan de un arbusto Puede salir el aura amarilla y recoger un montón de huevos Además los huevos crecen en el arbusto cada media hora Así que no hay problemas con este tipo de huevos Además puedes conseguir algunos huevos extras Si los recolectas con un personaje que tenga el bonus de recolección Y finalmente la verdura ovoide de primavera Son huevos que para conseguirlos hay que Primero fabricar la semilla de verdura ovoide Que se hace con una fruta ovoide Un huevo primaveral Y 20 unidades de Dreamlike Luego hay que plantarlo, regarlo cada 15 minutos Y dará sus frutos a los 30 minutos Igual que con la fruta ovoide Puede salir una aura amarilla Para conseguir muchos de este tipo de huevos Y si los cosechas con un personaje que tenga El bonus de cultivar Te darán todavía huevos extra Lo realmente más preocupante de este huevo Es que se necesita un huevo primaveral salvaje Para cada semilla Y ya de por sí esos huevos Sí que son escasos Y aquí nadie se ha dado cuenta Pero el juego ha resuelto el enigma Que lleva persiguiendo al ser humano Durante toda la eternidad ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Claramente el huevo Lo podemos ver aquí El primer ser humano recogió los primeros huevos De un arbusto Los otros huevos los plantó Y de ahí salieron las gallinas Pero pensaréis ¿Por qué no hay plantas de esas en la actualidad? Porque el ser humano se caracteriza por ser torpe Y cometer muchos fallos Y uno de ellos fue quemar los arbustos Donde crecían los huevos Y entonces se quedó sin ellos Yo no le veo ningún fallo a esta lógica Dadle me gusta al vídeo Si creéis que no fue así Para ver cuánta gente está equivocada Hay otra manera de conseguir esos huevos Y es cumpliendo las misiones diarias y semanales De Wally Que entiendo que las quitarán una vez termine el evento La misión diaria consiste en darle una cesta de flores a Wally Que se fabrica con fibra Y unas cuantas flores que no son muy difíciles de conseguir Y la misión semanal consiste en pillar a 5 conejos Que aparecen una vez a la semana En la plaza Que aunque sea una misión semanal No se tarda mucho Aquí la pregunta es ¿Para qué quiere Wally a los conejos? Espero que no quiera hacer cubos con ellos Ya sabemos cómo se consiguen los huevos Pero ¿Para qué sirven? Me preguntaréis Pues para alimentarse O para que crezcan pollitos ¿Qué clase de pregunta es ese? Ah Que te refieres en el juego Eh Perdón, perdón Vale, vamos allá Si vamos al apartado de Dreamlight en el menú Y nos vamos al día Veremos que hay 4 tareas nuevas Reaccionadas con el evento de Pascua Vamos a ver cómo se hacen una a una El primero que aparece Se llaman Los huevos no vienen de ahí Aquí el juego intenta disimular Pero ya hemos descubierto la verdad Es demasiado tarde Esta tarea consiste en plantar y cosechar La verdura ovoide de primavera Y para completar los 4 niveles Hay que cosechar 100 huevos Cuentan los que se consiguen de más Con el aura amarilla Pero no los que te dan los compañeros Por su bonus Al cosechar 10 huevos Nos darán un chocolate primaveral Que es una receta nueva Al hacerlo 30 veces Nos darán un conejo primaveral azul Al hacerlo 60 veces Nos darán un conejo primaveral rosa Y al hacerlo 100 veces Nos darán un conejo primaveral amarillo La segunda tarea se llama Degustación primaveral Que consiste en comerse Las 3 recetas nuevas Que han aparecido por el evento de pascua Los 3 son postres Uno es el chocolate primaveral Que se hace con una verdura ovoide de primavera Una caña de azúcar Y un grano de cacao Luego tenemos el cuenco de huevos de primavera Que se necesitan las 3 clases de huevos Un grano de cacao Y una caña de azúcar Y los huevos fritos primaverales Que se necesitan las 3 clases de huevos Y una albahaca Una vez nos comamos los 3 platos Nos darán la tarea como completada Y como recompensa por haberla completado Nos darán una vajilla primaveral La tercera tarea se llama A Wally le encantan las flores Simplemente consiste en recoger 50 flores Con Wally como compañero De hecho el truco que hacemos en este canal Sobre las tareas de flores Que aparecen en el camino de estrellas También funciona Es decir Soltáis las flores al suelo Las recogéis Y así hasta que salga Si queréis más consejos como estos Ya sabéis ¿Verdad? Al completarlo nos dará un ramo de tulipanes decorativo Y la cuarta tarea se llama decoración ovoide Que consiste en poner en casa o en el exterior Las 4 nuevas construcciones que hay en forma de huevo Por el evento de pascua Si vamos al banco de trabajo Y vamos a las recetas de muebles Veremos entre otras 4 recetas nuevas Silla de huevos fritos Cesta No los pongas todos en el mismo cesto Premio de huevos de primavera Y arco de huevos estrellados Que este en concreto te piden bastantes huevos Una vez coloques los 4 dentro o fuera de casa Podremos completar la tarea Al completar dicha tarea Nos darán una lámpara de tulipán Y ya no queda más que ver sobre este evento de pascua Se puede hacer todo en una misma semana Es complicado Sobre todo por el huevo primaveral salvaje Que es bastante escaso Pero si tienes unos cuantos huevos salvajes ya recolectados Si que se puede hacer tranquilamente creo yo Dejemos los huevos de un lado Vamos a por el camino de estrellas Que en este caso está relacionado con los parques Disney Esta vez lo voy a hacer diferente Primero diré todas las tareas Solo explicaré las nuevas Porque siempre repetimos las mismas Y después miramos las recompensas Vamos a la tienda A comprar el camino de estrellas premium Que siempre recomiendo comprar el de la derecha Y las primeras tareas que tenemos que hacer son Eliminar 30 espinas de la noche Recoger 30 frutas Extraer 20 minerales con Mickey Iniciar 3 conversaciones con Goofy Ponerse unas orejas personalizadas de Mickey Y darle 4 regalos favoritos a Merlin Lo único nuevo es ponerse unas orejas de Mickey personalizadas Así que vamos a personalizar A crear uno nuevo Y vamos a unas orejas blancas de Mickey A menos que no tengáis una ya creadas Claro Le ponéis crear Y yo creo que con poner solo una cosa es suficiente Aprovechando que esta actualización es del Rey León Vamos a poner a Nala y Simba Delante Mirad los que monos Y por detrás a Scar y a una hiena Suerte que no me dedico yo al diseño artístico Las siguientes tareas son Pescar 25 veces con Gilito Servir 3 veces a los clientes de Chef Remy Extraer 15 minerales en la plaza Y conseguir 4000 monedas estrella Eso es lo que le interesa pescar a Gilito Las monedas estrella Las siguientes dos tareas son Recoger 8 campanillas trepadoras verdes Y completa 10 tareas de Dreamlight Anda que no fui corriendo a completar las que tenía media ¿sabes? Las siguientes tareas son Comer 10 gofres Extraer 2 granates brillantes Hacerte una foto con Mirabel Darle a Ursula 4 regalos favoritos Y vender 10 buñuelos Los gofres se hacen con trigo, leche, huevos Y luego caña de azúcar, grano de cacao o vainilla Y el buñuelo se hace con trigo Queso, leche y huevos Las siguientes son Sirve a 5 clientes en Chef Remy Capturar 10 gambas Y conseguir 8000 monedas estrella ¡Ay! ¡Goofy! ¿Qué haces? ¿Me quieres dejar continuar? Las siguientes son Ponte una mochila personalizada Inicia 2 conversaciones con Donald Come 10 bollitos Recoge 30 ajos Haz una foto en el sauce gigante del claro de la confianza Y dale 5 regalos favoritos a Kristoff La mochila personalizada pues es lo mismo que las orejas antes de Mickey Vamos a personalizar Buscamos una mochila y le ponemos un par de estampados Aprovechando que es el evento del Rey León He puesto la manzana envenenada de Blancanieves y los 7 nanitos Y debajo va yana con una barca Muy del Rey León la mochila De hecho yo si me encontrase esta mochila por la carretera yo diría ¡Ahí va! Del Rey León Y los bollitos se hacen con arroz, trigo, huevos y caña de azúcar Los siguientes son Sirve a 5 clientes en Chef Remy Fabrica ramilletes de globos verdes, amarillos y blancos Extrae 10 esmeraldas Consigue 12000 monedas estrella Completa 15 tareas de Dreamlight Y cosecha 20 soja Nada raro por aquí Los siguientes son Dar a 10 habitantes diferentes Una galleta del País de las Maravillas Pasa 60 minutos con vecinos de Toy Story Que son Woody o Buzz Hacerte una foto con Donald Y darle a Elsa 6 regalos favoritos Las galletas del País de las Maravillas se hacen con mantequilla Con caña de azúcar Con vainilla y con trigo Los siguientes son Extraer 10 minerales con Scar Fabricar una fuente Comer 5 patapalos Conseguir 16000 monedas estrellas Y dar 5 pasifloras negras a diferentes habitantes de la aldea Los patapalos se hacen con slush Con caña de azúcar Y con una fruta Los siguientes son Vender 10 tartas de grosella Sirve a 8 clientes en Chef Remy El restaurante de Remy Este mes no tiene pérdidas, eh Porque madre mía los que hemos tenido que servir Completa 15 tareas de Dreamlight Y hazte fotos con todos los vecinos de Frozen Los habitantes de Frozen se refieren a Olaf, Kristoff, Anna y Elsa Los siguientes son Pasa 60 minutos con un vecino del Rey León Que son Scar, Nala y Simba Captura 5 rapes Y fabrica un arco de globos blancos, amarillos y negros El siguiente es Extraer 10 amatistas Y para finalizar tenemos Consigue 20.000 monedas estrella Que casualmente la última tarea de los caminos de estrella Es conseguir monedas estrella En la primera página de recompensas Tenemos las piedras lunares El estampado este de dragón Que no sé si será la mascota de los parques Disney o qué La verdad, ni idea Otro estampado de esto que parece una luz de estas que hay por el parque Maquillaje de globos Mickey Conjunto de globos mágicos Esta recompensa es importante para después Luego también están las orejas de Mickey Mouse luminosas Esto lo venden en los parques Disney Ahora tengo curiosidad Y el compañero ardilla mágica Que parece como un pastel Yo creo que esto es un mensaje oculto A lo mejor quiere decir que los parques se puede comer ardillas Esperemos que no porque sería un poco raro esto En la segunda página tenemos Piedras lunares Tres estandartes más relacionados con el parque Disney Una columna de It's a Small World Que he mirado por internet Y It's a Small World Es un paseo en bote Donde viajas por paisajes basados en los diferentes parques Disney del mundo Supongo que de ahí el nombre It's a Small World Que significa Esto es un mundo pequeño Porque las diferentes localidades del mundo donde hay parques Disney Están reunidos en este paseo Y un carro de recuerdos donde te dejas todo el sueldo en figuras y recuerdos para la familia Pero ¿Sabes qué? La sonrisa de tus familiares no tienen precio En la tercera página hay más piedras lunares y dos estampados nuevos Otro maquillaje Una noria con personajes Pixar Esto es importante para después Una pulserita y un banco En la cuarta página tenemos más piedras lunares Tres estandartes más Un jersey un poco raro La atracción de las tazas de té que también es importante para después Y los papeles que también son importantes Aunque aquí lo llaman recicladores mágicos Nada, que no te engañen Son papeleras y están sucias por dentro En la quinta página Más piedras Tres estampados Y un jersey con el pase VIP del parque O a lo mejor hay un pase para todos los visitantes del parque La verdad es que no lo sé Nunca he ido a un parque Disney Luego tenemos el don al explorador que es importante Y el campo de flores con el dragón ese que también es importante Y en la sexta página tenemos piedras de nuevo Tres estampados No sé qué pinta el tron ahí Pero bueno Una mochila Una atracción de Dumbo que también es importante para después Y el Goofy con traje de conductor que también es importante Y con las fichas que nos sobren Si nos sobran Pues siempre hay que canjear al final Goofy que te nombre no te da derecho a aparecer Al rincón de pensar Y para finalizar voy a hablar sobre el primer evento comunitario de Disney Dreamlike Valley Será algo rápido El evento comunitario está relacionado con los parques Disney Consiste en poner en el valle algunos objetos para llegar a ciertas cifras Que ahora diré entre todos los jugadores Lo primero es el conjunto de globos mágicos Que se consiguen en el camino de estrellas No debería funcionar otros globos Solo este en concreto Ya que la gracia es que creemos nuestro parque Disney en el valle Entre todos los jugadores hay que poner 300.000 globos de este tipo por el valle Debo decir que en el momento en el que estoy editando este vídeo Ya se ha llegado a esa cifra Así que si no lo habéis cogido deberíais de tener premios en el correo Luego hay que poner 350.000 papeleras Solo sirven las papeleras del camino de estrellas Es decir, perdón, recicladores mágicos Para ayudar los desarrolladores han proporcionado un código que debería de seguir funcionando En ningún sitio pone la fecha al límite Así que no sé cuándo terminará este código Donde regalan otra papelera del mismo tipo para ayudarnos con el evento Por esto creo que será el siguiente reto que conseguiremos Es posible que antes de subir este vídeo ya se haya completado este u otro objetivo El siguiente reto se trata de poner el campo de flores que conseguimos en el camino de estrellas Es un campo sin ser un campo Que no sé cómo llamarlo Un parterre, no sé cómo llamarlo Hay que poner un total de 400.000 de ese tipo entre todos Este desafío creo que es el más difícil de todos Pero a lo mejor me sorprende y es el siguiente que se consigue Quién sabe Luego tenemos que cambiar el traje que llevan Donald y Goofy Y tenemos que ponerles los trajes que se consiguen en el camino de estrellas Hay que poner un total de 450.000 trajes entre todos Y el último se trata de poner atracciones por el valle Que cuentan la noria de Pixar, la atracción de las tazas de té y la atracción de Dumbo Entre todos hay que poner un total de 600.000 atracciones Para llegar a estos objetivos tenemos hasta el 31 de mayo Así que hay tiempo Veremos si lo conseguimos entre todos Por cada reto conseguido tendremos un correo nuevo Con el premio por haber llegado a esa cifra entre todos Así que ya sabéis, a crear vuestro parque Y para finalizar me gustaría comentar algunas cosillas que han añadido en esta actualización Lo primero es que si estás sobrealimentado Es decir, si te comes comidas de nivel 2 o más teniendo toda la resistencia Aparecerá una barra amarilla Cuando se tiene esa barra y pulsas el botón de acción mientras te mueves Puedes como correr o planear Puedes ir más rápido, que es lo que nos interesa Eso es una mecánica nueva ¿Veis este pequeño impulso? Eso es que lo hice sin querer y después estaba buscando el botón a ver si lo encontraba Después me di cuenta que era pulsando el botón de acción Pero es eso Cuando grabé esto, pues no sabía qué botón era Así que no os puedo mostrar más Luego, vamos a ver las recetas No voy a repetir las recetas de Pascua Porque las he dicho antes Vamos a ver las recetas nuevas Para hacerlas se necesitan dos cosas Uno es el pez de la aquí y allí Que para eso hay que completar la historia de Nala Aunque consigamos una antes de terminar la historia de Nala Para poder conseguir más hay que terminar la historia de Nala Así que hasta que no la termines No se pueden conseguir más peces de esos Luego tenemos la fruta de Dreamlight Que se consigue terminando la historia de Simba Yo recomiendo no gastar frutas hasta que termines la historia completa de Simba Porque la fruta esta tarda 24 horas en crecer Tarda muchísimo Así que yo terminaría primero la historia de Simba Vamos a por las recetas Primero tenemos el banquete de Leona Que se hace con setas, tomates, orégano y pez de la aquí y allí Que esto en realidad es obligatorio para completar la historia de Nala Así que esta receta en realidad no es importante Luego el siguiente es lomo de pescado fantasmal Que se hace con el pez de la aquí y allí Limón, espárragos, pimientos y orégano Luego tenemos la mermelada maravillosa Que se hace con trigo y fruta de Dreamlight Fideos, udón, dulces Que se hacen con una fruta de Dreamlight Un marisco, arroz Y con grano de cacao Caña de azúcar o vainilla El helado de ensueño Que se hace con la fruta de Dreamlight Leche y slush Y la tarta extravagante que se hace con fruta de Dreamlight Trigo y mantequilla Sé que hay otra receta que se llama burbujas de ensueño Pero parece ser que está bugueado y no se puede hacer Así que seguramente deje esta receta para el siguiente vídeo de Disney Así que nada, dicho todo esto, que no es poco Lo vamos a dejar aquí Ya nos veremos en el siguiente evento que no sé cuándo será Seguramente sea a finales de mayo o a principios de junio más o menos Así que nada, lo vamos a dejar aquí Si te ha gustado o te ha servido dale me gusta Suscríbete si quieres más guías como esta Y nos vemos en otro vídeo Adiós Yo voy a ser el Rey León Y tú lo vas a ver Ay, que aún he pausado la grabación